Ya esta grabando Bueno aqui estamos en Canadá Estos son muchos de Canadá Viejitos, señores, grandes Y se suben todo tipo allí Para atrás Un mariconcito que no lo tomo en cuenta Muy atrás van a haber muchachinas Gente fea, gente bonita Ese es el maestro Mitejou Ese es mi maestro Le mando un saludo a mi papá Ese Ese es una señora que va subiendo No mas Cuanto mas la llora el link No, esta llora el link Ya se fue? Ahi en esta banca esta llora el link Que se fue de donde nosotros estabamos No, no, había ido No, no, había ido Si que penderas Solo por hacer la amargazón Solo por aplicarse la que ya se quería ir Si, solo por aplicarse la que ya se quería ir Eh, mis huevos Un gran perico Un gran perico ahí arriba Un McDonald's es que quiero yo Yo quiero un McDonald's Que ya le pago la entrevista o que pedo? Bye